Buenas noches. En Puerto Rico existen cerca de 20 estaciones de televisión. Solamente seis servimos a todo el territorio puertorriqueño. Cuatro de ellas tenemos cobertura diaria de eventos noticiosos locales. De acuerdo al último censo, existen 1.354.800 hogares con aparatos receptores de nuestra señal. Se calcula que atendemos al 96% de la población. Los estudios de mercadeo realizados indican que, a diferencia de los Estados Unidos, los noticiarios de televisión son la fuente primaria de información para más del 70% de la población. Es significativo señalar que esos mismos estudios reflejan que el puertorriqueño promedio ve noticiarios prácticamente todos los días. Es por esto que nuestros programas se han convertido en la columna vertebral de la programación regular de la televisión y son, sin lugar a dudas, la propiedad más importante. En el caso particular de Guapa, se producen 36 horas y media semanales de programas de noticias. Nos sigue Univision con 23 horas y media y, finalmente, Telemundo con 7 horas y media. Sin ánimo de entrar en una polémica, considero que nuestra labor es la más ardua y complicada de la industria por tratarse de horarios que son medidos en términos de audiencia, los famosos ratings, como cualquier otro tipo de show. Tienen que generar ganancias y, a la misma vez, cumplir, por lo menos en el caso nuestro, con unos estándares éticos y legales muy estrictos. A diferencia de los periódicos, a nosotros también nos aplican las reglas y regulaciones establecidas por la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC. Hasta finales de la década de los 70, los noticiarios de televisión en Puerto Rico no eran considerados internamente las estaciones como elementos importantes de programación y, más bien, eran vistos como parte de los requisitos que exige la FCC a todas las televisoras en su afán por que la comunidad esté bien informada. Requisito que cada teledifusor se comprometa a cumplir a cambio de obtener la licencia para transmitir. Es en esos años que surge la total renovación de los programas de noticias y las empresas comenzaron a invertir tanto en recursos técnicos como humanos. A partir de ese momento se inicia la verdadera competencia entre los noticiarios. Coincidentemente, es también en esa época cuando la tasa de criminalidad comienza a aumentar dramáticamente en nuestro país. La cobertura del crimen pasa a ser parte fundamental del contenido de los noticiarios. Las puertas de los tribunales se abrieron para los miles de televidentes que nos sintonizaban y la visita de nuestros reporteros a las salas de justicia y a los cuarteles policíacos para reportar sobre todo tipo de casos se ha convertido en una rutina. Por los últimos 35 años, la cobertura de asuntos policíacos y judiciales se ha convertido, como hemos dicho, en parte esencial de nuestro trabajo diario. Estudios realizados en los Estados Unidos indican que los noticiarios dedican casi un 20% a noticias sobre el crimen y aspectos relacionados. Aquí en la isla sucede igual. Independientemente de las críticas que recibimos a diario de gente que opina que le dedicamos mucho tiempo a este asunto, resulta interesante lo que nos demuestran los estudios de mercadeo que hacemos cada dos años. Sin lugar a dudas, el tópico más importante para nuestros televidentes es el crimen. Los más recientes estudios a los que he tenido acceso reflejan que para 8 de cada 10 personas las informaciones del crimen son sumamente importantes. Un dato curioso es que en los Estados Unidos la información sobre las condiciones del clima tiene más importancia, un 72% y el crimen un 62%. Porque el crimen es importante para nuestra audiencia es que hemos tenido que concentrar más en este tipo de cobertura. El camino no ha sido fácil ni es fácil en una sociedad donde los ciudadanos están cada vez más conscientes de los derechos que los protegen. De hecho, prácticamente todos los años recibimos demandas de ciudadanos que alegan haber sido víctimas, por ejemplo, de libelo, de difamación, etc. En lo que respecta a los noticiarios en UAPA, nunca hemos perdido un litigio de esta índole. Sobre lo que estamos reflexionando aquí es cuando chocan la libertad de prensa y la presunción de inocencia. Es sumamente difícil asumir una posición. Este tema ha sido objeto de profundo análisis jurídico en innumerables ocasiones, tal y como lo hemos escuchado en la ponencia del licenciado Negrón García. Como no soy abogado, me limito a exponer unos sencillos puntos de vista de un veterano reportero que ha vivido la transformación del periodismo electrónico en las últimas décadas. Les puedo garantizar que en nuestros departamentos de noticias se hace el esfuerzo genuino, todo el tiempo, de velar porque a nadie se le violen sus derechos, todo lo contrario. Tenemos bien claro que hay que respetar los derechos de la ciudadanía y que la solidez de la libertad de prensa en nuestro país sea giganta con ese respeto. El profesor Francesc Barata de la Universidad Ramón Llull de Barcelona lo resume así, y cito, La presunción de inocencia es un principio fundamental de la justicia y un signo de civilización. De ahí la importancia de que la actividad periodística sea respetuosa con su cumplimiento y ayude a su entendimiento social, pues entenderla y aplicarla es la primera regla de la cultura de la legalidad. Termina la cita. Se nos atribuyen muchas cosas, algunas de ellas con un poco de razón. La proliferación de medios y el desarrollo tecnológico han provocado una competencia desmedida que pudieran fomentar el que algunos de nuestros reporteros crucen la línea de las cuestiones éticas, especialmente en las transmisiones cuando se hacen en vivo. Este asunto que discutimos hoy es uno altamente técnico, que sin embargo, nos parece que a nosotros en los noticiarios de televisión lo hemos trabajado de una forma seria y responsable. Son muy pocos los reporteros en Puerto Rico que tienen algún entrenamiento en asuntos de derecho. En nuestro caso, nuestros empleados al momento de ser contratados se comprometen a seguir lo establecido en un manual de políticas y procedimientos que establece claramente la forma y manera que se manejan los diferentes casos que se nos presentan. Nuestra filosofía periodística está enmarcada en la siguiente cita que hago de la parte introductoria de ese manual. Noticentro está comprometido a cubrir las noticias de forma justa y veraz, sin prejuicios o sensacionalismo. Queremos demostrar nuestro profesionalismo en todo momento y nunca nos aprovecharemos de la gente para lograr una historia. Partimos del entendido de que todos los que trabajamos en el Departamento de Noticias debemos tener un cuadro claro y preciso de cómo actuar ante la complejidad de situaciones que vivimos diariamente. Todos, en mayor o menor grado, hacemos periodismo y eso es una gran responsabilidad. Este manual incluye directrices sobre áreas como livelo, difamación, menores de edad, motines, grabaciones telefónicas, el uso del alegadamente, invasión a la privacidad, el uso de fuentes confidenciales, la manipulación digital y hasta sobre lo que debe ser nuestra conducta profesional, entre otras. Recalco en que los reporteros que trabajen para nosotros deben tratar a los involucrados en una noticia de forma respetuosa y digna. Jamás deberá atreverse a publicar algo que no sea verídico, a manipular el video para engañar a los televidentes y, sobre todo, tiene que presentar sus historias con integridad y evitar los conflictos de intereses. Nosotros no nos inventamos las decenas de arrestos, redadas, acusaciones, escenas de asesinatos, tiroteos, actos de corrupción, demandas y toda la gama de situaciones parecidas que ocurren diariamente en nuestro país. La gran mayoría de las veces cubrimos estos acontecimientos porque somos alertados por las autoridades. Informamos los hechos. Emitir juicios o veredictos le corresponde a los tribunales. Es necesario destacar que son las agencias policíacas federales las que más cuidado tienen al momento de informar sobre acusaciones o arrestos. Es muy raro que entren en las interioridades de un caso. Normalmente tenemos que esperar a los juicios para enterarnos de los detalles. Los federales son muy celosos con este asunto de la presunción de inocencia y de la posibilidad de que alguien pueda ser prejuzgado públicamente. Tanto es así que muchas veces entorpecen nuestra labor. Son incontables las veces en que nos hemos autocensurado y no hemos transmitido videos e informaciones que se han logrado en situaciones permitidas por la policía y que luego de un análisis interno hemos llegado a la conclusión de que hubiesen constituido acciones de posibles violaciones de derechos. Nuestro gran reto diariamente es mantenernos fieles a las estrictas normas éticas que nos guían. Tenemos que estar conscientes del gran poder que tiene la televisión y del profundo impacto que tienen nuestras acciones en la audiencia. Es muy fácil destruir la reputación de un ciudadano si no actuamos responsablemente. Cuando se tenga que rectificar, hay que hacerlo lo más rápido que se pueda y con la misma prominencia que se le dio a la información original. Me consta que en todos los departamentos de noticias de la isla se ofrecen seminarios sobre aspectos legales. Admito que debería hacerse con más frecuencia porque hay que darle continuidad a la formación de los profesionales que trabajan en nuestros talleres. Además, tenemos que asegurarnos de que cualquier información antes de ir al aire pase por varios niveles de aprobación. La más reciente encuesta de opinión realizada por la firma internacional Ipsos refleja que los puertorriqueños le dan un 72% de aprobación al trabajo que realizan los medios de comunicación en general. Y de hecho, el periódico El Nuevo Día, el domingo, publicó los resultados de otra encuesta que ellos hicieron y coincide con estos datos que ofrece la firma Ipsos. Específicamente la del Nuevo Día sobre los noticiarios de televisión. En este momento quisiera apartarme un poco y les pido por favor que me excusen y que me comprendan que tengo que aprovechar la oportunidad de algunos miembros que hay aquí, de la presencia de algunos miembros del público. Con el mayor de los respetos, quiero plantear públicamente lo que a mi juicio constituye un atraso y es hora de que se modifique para que el sistema judicial se atempera los tiempos y mejore su imagen. Se trata de los juicios televisados. El último estudio de Ipsos para el mes de septiembre, aunque la pregunta se hizo sobre el nivel de aprobación que se le daba exclusivamente al Tribunal Supremo, reflejó que el 42% de los encuestados desaprobaban el desempeño del tribunal. Coincide con la encuesta que publicó El Nuevo Día el domingo. En julio, dos meses antes de esa encuesta, el nivel de desaprobación era de un 35%. Mi experiencia me indica que en el pueblo hay la percepción de que algo anda mal en los tribunales locales. Recientemente el juez federal José Fusté escribió una columna en El Nuevo Día que tituló El juicio público. En la misma, el licenciado Fusté hace una interesante explicación de por qué en nuestro sistema los juicios son públicos, aunque no fue una defensa de la televisación de los procesos, irónicamente resulta ser la mejor argumentación que he leído a favor de esta propuesta que hace tiempo estamos batallando a favor. Le cito parte de lo que escribió el juez. La Constitución Federal y la de Puerto Rico proveen que un acusado disfrutará del derecho a un juicio público. Cuando el juicio es público y los ciudadanos acuden al tribunal a presenciar lo que allí ocurre, se protegen los derechos del acusado, el cual enfrenta la maquinaria fiscal del Estado. La presencia del público evita que un juez o la Fiscalía persigan o castiguen un acusado en violación de la ley sin adecuada justificación. Hay una segunda razón muy importante detrás de la sabia norma constitucional del juicio público. Los procedimientos en tribunales abiertos al público sirven el propósito de elevar el nivel de confianza, el nivel de confianza de la ciudadanía en el proceso legal. Cuando el público asiste a los tribunales pueden ver lo que allí pasa y su mera presencia es otro freno para que los jueces, fiscales, abogados, policías y alguaciles no abusen de su poder impunemente. Y hay dos citas más del juez de ese artículo, pero las voy a obviar por razones de tiempo. Actualmente se está estudiando la posibilidad de hacer un experimento en varios tribunales federales de los Estados Unidos, donde por tres años se permitiría el uso de cámaras. El experimento se produce como reacción a la opinión de algunos jueces y miembros del Congreso que creen que la utilización de este medio electrónico es importante para educar al público. Desde el 1996, tanto el segundo como el noveno circuito han permitido el uso de cámaras para la cobertura de la presentación de argumentos orales. En la actualidad son 25 los Estados en los que se permite la cobertura televisada. Ocho Estados la restringen cuando los testigos objetan la presencia de cámaras en sala y 17 Estados lo prohíben. Hay sin embargo indicios de que más tribunales están abriendo sus puertas a los medios. Qué mejor forma de garantizar la pureza que permitiéndole acceso a cientos de miles de televidentes a las salas de los tribunales de justicia. Les pido que reflexionen sobre este planteamiento y nos apoyen en esta cruzada para que el pueblo tenga verdadero acceso a eso que muchos todavía llaman con mucho respeto la corte. Muchas gracias.